Yo no sé hasta dónde iré a parar, con mis pensamientos. Yo no sé hasta dónde iré a parar, con mis sentimientos. Si en todas partes estás tú, ¿a dónde voy me sigues tú? En una flor, en cualquier canción, en mi respirar. En mi corazón, en mi oración, en mi despertar. En mi habitación, en mi soledad. Cuando miro al mar, cuando quiero amar, en aquel volcán, queriéndome hablar. El mundo me dice que hago mal, que me olvide de ser. Pero nadie sabe la verdad, del conocimiento. Si en todas partes estás tú, ¿a dónde voy me sigues tú? En una flor, en cualquier canción, en mi respirar. En mi corazón, en mi oración, en mi despertar. En mi habitación, en mi soledad. Cuando miro al mar, cuando quiero amar. En aquel volcán, queriéndome hablar. Estás tú, solo tú, siempre tú, cuando quiero amar. Estás tú, solo tú, siempre tú, cuando quiero amar.